El presidente Luis Abinader y también Leonel Fernández ayer rechazaron de manera contundente el intento de las Naciones Unidas y esas grandes potencias de querer poner aquí un campamento de refugiados y que la República Dominicana acepte refugiados de la vecina nación haitiana, lo cual es una cosa que la sociedad ha estado rechazando de manera contundente, bien por Abinader. Realmente este país no puede aceptar una situación como esa y yo creo que, miren aquí lo que dijo Abinader, le vamos a presentar lo que dijo Leonel también, que es muy correcto, el país tiene que unirse en una sola voz, todos los políticos, nadie puede, miren, miren lo que dijo Abinader, yo quiero felicitarlo a él y al propio Leonel Fernández, y Abel Martínez tiene que pronunciarse y los demás líderes del país, dice Abinader, dice, seguirán deportaciones de haitianos y no aceptará campos de refugiados, eso definitivamente es correcto, porque es que ellos quieren que la República Dominicana cargue con este, miren aquí como dice Leonel también, el país tiene que estar unificado, Leonel dice, es inaceptable, espérese, es inaceptable propuesta de la ACNUR sobre refugiados haitianos. Y yo le voy a decir lo siguiente, para ponerle dos ejemplos de la doble moral y de la sinvergüencería de estas instituciones pertenecientes a las Naciones Unidas y las propias Naciones Unidas que le han cogido con la República Dominicana y que juro a Dios quieren que República Dominicana sea que resuelva el problema haitiano siendo República Dominicana un país muy pobre y con muchos problemas, que tenemos muchos problemas y ellos siendo los ricos y teniendo mucho territorio ellos no asumen esa responsabilidad y las Naciones Unidas le tiene esa presión de manera sistemática a la República Dominicana queriendo presentar a la República Dominicana como el verdugo de Haití cuando no es así. No ha habido un país en este planeta que haya sido más solidario con los haitianos que la República Dominicana. No lo ha habido. Y hay que reconocer sí que los haitianos han hecho un gran aporte y lo hacen a la economía dominicana y a las labores agrícolas de construcción y otros trabajos laborales importantes. Pero una cosa no quita la otra. La Naciones Unidas ha aprobado decenas y decenas de resoluciones emplazando a Estados Unidos a que levante el embargo y el bloqueo económico que tiene contra Cuba. Nadie que tenga por lo menos más de 20 años de vida desconoce que se han producido donde prácticamente de manera aplastante quizás con la oposición de dos o tres países se ha pedido el levantamiento del bloqueo criminal que tiene Estados Unidos contra Cuba. Y han hecho caso omiso y la ONU no le ha metido la presión a Estados Unidos y esas son resoluciones aprobadas por las Naciones Unidas y la ONU no le ha mantenido esa presión a Estados Unidos para que cumpla esas resoluciones. Otra de la sinvergoncería de esa ONU se han producido muchísimas resoluciones para que Israel acepte y se han producido protesta y se han producido peticiones para que Israel acepte que los palestinos tienen derecho a tener un estado nacional en su tierra que es una tierra de ellos. Israel lo que ha hecho es independientemente a cualquier incursión de grupos terroristas Israel lo que ha provocado son genocidios contra los palestinos. Miren el caso ahora más de 30 mil muertos niños ancianos mujeres en la zona de Gaza y que ha hecho las Naciones Unidas y ha detenido las Naciones Unidas y todos esos organismos pertenecientes a las Naciones Unidas ese genocidio que está llevando a cabo Israel contra los palestinos se ha hecho de la vista gorda y por qué no presionan a Israel ah no la presión es contra República Dominicana un país pobre lleno de problemas con muchísimas limitaciones con los mismos problemas que la mayoría de estos países pobres entonces quieren que 10 millones y pico casi millones de haitianos que viven allá arranquen para acá y que el país tenga que mantenerlo y darle apoyo de toda índole o sea crear una desgracia a un país que ha logrado por lo menos con toda la deficiencia y todos los problemas vivir en cierta paz y vivir en paz y de gente trabajadora que usted lo ve socializando compartiendo de manera amistosa laborando y a diferencia de muchísimos países que están en guerra que están en conflicto que están en problemas de ingobernabilidad de desestabilización República Dominicana tiene por lo menos tranquilidad relativa tiene por lo menos gobernabilidad las instituciones mal que bien funcionan oh y nos quieren meter en una desgracia ahora y nos están presionando para que caigamos en una desgracia y esa presión no cesa por suerte y ahí hay que porque había el temor y la duda de que el gobierno pudiera espantalonarse y decirle un no contundente a esas presiones de esos organismos porque el pueblo no va a aceptar eso tampoco el pueblo no va a aceptar esas imposiciones y esa frescura porque son verdaderas frescuras de esos organismos nosotros somos un país supuestamente soberano y como soberano a nosotros no nos pueden venir a imponer política y designio que esos grupos le interese por eso aunque usted muchas veces no comparta acciones y políticas de algunos gobiernos como por ejemplo de Venezuela pero allí no se atreven los gringos y esas instituciones a querer imponer vainas como nos la quieren imponer a nosotros yo creo que aquí ya y eso es una muestra de cuan equivocado estaban muchos pseudo nacionalistas que creían que ser nacionalistas y defensor de la patria era oponerse a Haití mira que presión tenemos del extranjero que no es de los haitianos presión de esos países y de esos organismos internacionales que responden a esa grande potencia entonces vamos a estar vigilantes porque el país tiene que estar unido y no es que uno tenga y deba de de difundir y menos yo porque yo he sido un aliado y un amigo y considero que el pueblo haitiano tiene una historia hermosa tiene una identidad hay que respetarle no se pueden atropellar eso ahí si yo estoy de acuerdo porque ahora mismo se han dado alguna denuncia de atropello de violaciones que le dan pretexto que le dan pretexto y excusa a esos enemigos de república dominicana para atacarnos y golpearnos porque corruptos inspectores de migración y de autoridades militares especialmente en la zona fronteriza los chantajean los extorsionan para quitarle dinero lo maltratan y eso sí que hay que oponerse eso sí los haitianos son gente igualito que todo el mundo y hay que tratarlo con respeto ahora lo que es una cuestión evidente nosotros no podemos resolver problemas de 11 millones que están allá porque no hemos resuelto los problemas de los que vivimos acá tan sencillo como eso y en eso tenemos que estar alerta y